No, pues ya, serio, esto es serio No, esto no es serio, no hay que hacerlo serio Es que por eso estoy poniendo bien nerviosa porque quiero hacerlo serio Te voy a hacer como yo Ay, no se va a botar, se me está batiendo la panza Hola a todos, en este video les quiero presentar aquí a mi cuñada Rosy, es hermana de mi, hermana de mi amor, si no es de mi esposo Pero no me gusta decir así En este video vamos a hacer la maruchan O maruchan, mi cosa no es ni maruchan Pero ustedes saben, el spicy noodle challenge Y ya tengo rato queriendo hacer un reto como estos Pero Nain me hace jalón Y acá mi cuñada que, de hecho está de visita ahorita con nosotros Viene de la piedad, mi chocan Y entonces, pues sí, vamos a comenzar Ya, ya, espera Ay, a mi me gusta cortadita Ay, como los bebés Me voy a manchar Ay, dije que qué fresona, ¿eh? Sí Está bien buena No, no, está bien picosa Sí, pero está rica Ya estoy sudando ¿Vamos a tomar agua? No No, mejor hay que tomar agua Tráete el jugo Ay, tan rápido No, esto no es de Dios No, sí, está muy picosa Pero está rica Pero está rica Tiene un sabor como No sabe a maruchan Espero no saquemos el jugo Porque si no Los que vean el video No van a querer tomar este jugo No, 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 no La maruchan no la quieres tomar Y son las 11 de la noche Imagínense Toda la grasa Yo soy fitness Creo que vas a perder Hijo de su madre Está bien picoso No manches, me vas a ganar Ay no Sí está picoso Pero es como Adictivo ¿Qué adictivo va a ser esta? Está bien loca Adictivo ¿Qué jalada es esta? No, ya no quiero mejor No manches, estoy súper sudando No, siento bien feo Está bien picoso Ay, se me está saliendo moco Está bien picoso Pero es como saben Como bien adictivo Los labios Bien rojos Estoy bien enchilada O sea, ¿quién compra esto Y se lo come Por gusto? Empiezas a sentir Ese chile Yo pensé que Que exageraba la gente Cuando probaba esto Platicamos mucho De hacer este reto Y decíamos Ay la gente exagerada Cómo se Cómo se chillona Y siempre se nos hacía agua La boca Para que se me antoja la sopa A mí no se me antoja esto Es que sí sabe rica No, a mí no me sabe rica Si tuviera como menos chile Ok, yo me Me rindo Yo me rindo Ella ganó Porque le echó Te comiste como Tres cucharadas grandes ¿No? No, espera ¿Eh? Yo creo que como Me acuerdo Pero ya me estoy Quitando la cara Yo me estoy Quitando la nariz Porque se me está Floja, floja ¿No? Este video Si fue como Un medio fracaso Pero igual Este lo voy a subir ¿Te la vas a tragar? Si, es que Me gusta el sabor No, mal Pero De poquito Es que Como que De poquito en poquito Como que esto Va a ser baño Va a ser baño De abajo Voy a cagar fuego No, yo siento Que si me la trago Me voy a quedar enferma Y luego Tengo que cuidar A mis hijos Pero ya no voy a seguir Comiendo en frente De la cámara Porque Está belleza Se va a ir Desapareciendo Se va a ir borrando Me voy a ir borrando Y no, no, no Mi imagen Tenemos que estar guapas Para todos los televidentes Ok, voy a poner Un poquito de música Suena, tú, ven Siempre Ay, no Ay, no Se me está batiendo Se me está batiendo La panza Se me está batiendo